¡Suscríbete al canal! ¿Qué buscaba? Buscaba un gris y nada, todavía tengo ciertos rastros de lo de la decoloración y tal, pero eso se irá quitando, ¿vale? Con un champú especial y no sé qué hostias. Pero bueno, ya pues nada, aquí estoy, Exiled Gris ha aparecido. Así que ahora sí, chicos, ponedme aquí en los comentarios si os mola el pelo, si no os mola el color o lo que sea, dejádmelo aquí para saber también vuestras opiniones y seguirme en Twitter para estar atentos de las cosillas que vaya a ir publicando. Ahora sí, vamos dentro vídeo. Pues muy bien, Exiled, ya estamos por aquí. Estamos comenzando con el título, llevando a donde estábamos anteriormente, donde lo habíamos dejado ya previamente, que tenemos que avanzar por aquí. Así que vamos a seguir. He estado mirando sobre la duración del juego, ¿vale? He estado mirando sobre la duración del juego, sobre más o menos cuánto le falta para que acabe, vaya, si va muy atrás, si va muy adelante o lo que sea. Estoy oyendo cerdos, tío. ¿Son los de abajo? Parece que sí, ¿no? Y están ahí comiendo los cochinos. Y están comiendo personas, tío, es un torso humano. Hostia. Vale, 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 vale. Y aparentemente la duración que queda no es mucha, ¿vale? Es como una hora, una hora y algo, según tengo entendido. Y he estado mirando. Así que, pues, puede ser que hasta hoy mismo consigamos acabar con este título, ¿vale? En plan, podamos acabar ya con el Amnesia Amaging 4 Peaks. A no ser que, pues, se alargue un poco más, sea un poco más largo de lo que tenía pensado o algo por el estilo. Y, pues, tardemos algo más. El cerdo es guando, ¿eh? Esto es un easter egg, ¿eh? En plan... Para si te das cuenta, lo pillas. Si no, nada, no te das ni cuenta, vaya. Y estas son todas las aulas de las habitaciones, supongo, de los cerdos, ¿no? ¡Ey! ¿Y este qué está haciendo? Nada, está ahí de chill, mirando sus cosas. Vale, abro aquí y aquí. Dos caminos, aparentemente. Vale, abro aquí. Rastros de sangre. ¡Ah! ¿Qué puede salir mal? ¡Uh, chaval, qué susto, eh! En verdad, di un brinquito para atrás, aunque no sé si se haya visto. Y este tío es el típico que está enganchado, pero va hacia ti y se pilla con la cadena, ¿sabes? Ve a panoli. Recuerden, traven juntos, duerman solos. No se puede confraternizar. ¿Vale? Ahí hay otro tío durmiendo. Oye, me mola esto, que se puedan ver, ¿eh? Me mola esto, que se puedan ver de esta distinta forma. ¿Qué se está comiendo ahí? ¿Otro cerdo o qué? Bueno, así básicamente podemos ver un poquito más a los enemigos, vaya. Que esto está muy bien siempre. Tubería de desecho, acceso solo en casos de emergencia. Esto es un caso de emergencia. Estoy buscando a mis hijos. Así que venga, hacia abajo. ¡Uepa! ¿Me puedo tirar directamente? Preguntos, ¿eh? Sí se puede, ¿eh? Sí se puede, aunque te quitas vida. No tienes barra de vida, pero... Es aconsejable no perder vida. Vale, aquí seguramente hayan cerdos, ¿eh? Aquí seguramente hayan cerdos. Vale, voy a bajar por aquí. ¡Hostia! Bonita, hostia, me acabo de dar, ¿eh? Vale, por aquí ahora. Hacia abajo. Este juego siempre es bajar. O sea, la clave aquí es bajar. Y después de bajar, seguir bajando. Porque siempre al fondo. No sé dónde se metieron estos críos, ni cómo llegaron hasta aquí. Pero les gusta bajar. Porque ellos son así. ¿Por aquí puedo venir? Sí. Porque hay dos escaleras aquí, tío. Me estoy rayando. Me estoy rayando, ¿eh? Aparentemente hay dos escaleras que te llevan al mismo lado. No sé. Raro esto. A ver, me suelto y me vengo por aquí. Ahora sí. Sí, ¿ves? Porque la otra escalera estaba por ahí. Por aquí también se puede venir. Y este es otro camino. Otro camino que, bueno, sigues bajando. Lo típico. Y lo dicho, bueno. Sí. Ya aquí hay algo, ¿eh? Una puerta. Brecha de inundación. Si es de emergencia, activado. Vale. Y esto es una puerta ya de cambio de escena. O sea, que vamos ahora a otro lado. Desde la torre hasta la columna. Colocó la cabeza en el tornillo de banco. E hizo girar la rueda hasta romper el cráneo. Y sus pensamientos se filtraron por sus zapatos. Alevió la presión durante un rato. Pero pronto volvió. Desbloqueé un logro, pero no me dio tiempo a verlo, ¿eh? Desbloqueé un logro, pero no me dio tiempo a verlo, macho. Vale, vamos a seguir por aquí. Mira, mira, mira. Un cilindro de esto de cera. Mandus. Veo que el México ha sufrido... What the fuck? Sufrido cuando desembarcamos y a pesar de la fiebre vi que detritos... De esto que llamaban tal... Vi hambre y enfermedades, putreflexión y destrucción contaminando las aguas del imperio. Somos destructores, tú y yo. Todos nosotros. Y ensuciamos el mundo. ¿Y has decidido asumir el rol de redentor? Profesor, no soy tan presuntuoso. Yo solo soy un mero conducto. Estoy construyendo una estructura para derribar nuestra maldición y cubrirla de vapor. Mandus. Este tío es Mandus, o sea... Bueno, no sé si es Mandus, pero es el que dice Mandus todo el rato. Que ese es el que nos llama, ¿sabes? En plan, oye, que tus hijos están aquí y no sé qué, no sé cuánto. Está aquí, está aquí. Sí, sí, estoy aquí, ven aquí. ¿Dónde está? Ya empezamos con los niños. Dije que vendría. Mira, 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 mira. El niño rata, ¿cómo corre el guarro, eh? Y aquí ya se ponen los bichos a perseguirme. Porque eso no me rayes, eso tiene que ser un bicho 100% seguro. Ya lo hemos visto en el anterior episodio. Pero ahora no hemos tenido que enfrentarnos contra él, eh. Avanzar resbalando hasta aguas más tranquilas. Me arranqué... Arrastré hacia las profundidades del templo, adentrándome no sé qué. Hacia un viento que encerraba las voces de mis hijos. Que me instaba a liberarlos. ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué era eso ahí al fondo? Tío, yo me tiro por aquí, tío. Paz. Que total, por aquí no hay cerdos y tal. Me voy a recuperar la vida rápido, en teoría. Y tardo menos en bajar. Que me da pereza pillar las escaleras, tío. Bueno. Oye, pues no me estoy recuperando tan rápido como pensaba, eh. Ojo. Eh. Y ese sonido, eh. De repente el bling ese sospelloso. ¿Y esto? Nah, esto es lo típico, ¿no? El armario este que se puede abrir, tal. No sé qué, no sé cuánto. XD, XD y XD. Y que no se puede hacer nada. Y esto... Esto debe ser como una especie de electroimán gigante o algo por el estilo, eh. ¿Y esto? ¿Eso qué es? ¿Una manzana ahí o qué? Ni idea, eh. Vale, aquí vamos a tener que hacer un mini puzzle. ¿Algún tipo de mini puzzle o algo? O simplemente giramos esto y ya está. Vale, giro esto. Vale, esto empieza... La máscara del cerdo. Esto empieza a girar. Esto empieza a girar también. Y... Mandos de bomba auxiliar. Vale, en teoría ya está hecho, ¿no? O sea que yo ahora me tendría que ir, en teoría. Ahora me voy. Y aparentemente... Vale, perfecto. Esta puerta sí se ha abierto. Y puedo continuar por aquí. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver aquí. Válvulas y tuberías. Otra válvula. Otra bomba, perdón. Tendré que hacerme cargo de ella. No puedo evitar sentirme como si estuviera atrapado en un gran juego. Obligado a realizar innumerables tareas hercúleas. El chiste malo, pero no lo voy a decir. Por la recompensa prometida de encontrar a mis queridos hijos. Ojo, que tengo aquí más, ¿eh? Nidos de miserables. Por Dios. Un nido de esos asquerosos monstruos. Da igual. Mi instinto me ha traído hasta aquí. Y estoy seguro de que en algún punto de este frío y húmedo complejo. Está la clave para conseguir... Para seguir descendiendo. No les voy a mirar a la cara. Los ignoraré mientras se dedican a sus siniestros quehaceres. Y aún así... Aún así los veo dormir y comer. Y no son tan humanos. Parecen niños. No voy a pensar en lo que he visto. En las sillas y en las aulas. Ni tampoco voy a pensar en cómo se esculpen esos monstruos. Esto creo que es del comienzo. De donde vimos las celdas con estos bichos. Donde comían y todo esto. Las salas de bombeo. Estas deben ser las salas... Las bombas de la cloaca. Estoy en el centro del trabajo del saboteador. Para poder mantener esta inundación debe de haber desactivado estas enormes bombas. Pero sin duda andaba con prisa. Pues ha dejado la mayor parte de su trabajo sin terminar. Y sus torpes esfuerzos se han limitado a desconectar todo lo que podía encontrar. Si encuentro los mandos, el remedio será sencillo. Vale, y parece que ya lo hemos encontrado. Porque ya está hecho, ¿no? En plan, ahora podemos seguir continuando. Eso eran notas. Que según vas avanzando, pues te van dando notas. Como para que te vayas enterando un poco más de la historia. Y... Y un poco más así... Mejor, vaya. ¡Uy, niño! ¡Hostia! ¡Un bicho! ¡Otro bicho, tío! ¡Esto está petado de bichos! ¡Los bichos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Un susto, tío! Pues fíjate, ese susto no me lo esperaba. ¿Y eso? ¿Qué voy a ver? Yo no entender. Bueno, supongo que por aquí no será, entonces. Hostia, como me vuelva a caer... Verás tú la risa, ¿eh? ¿Cómo me vuelvo a caer? Vale, ¿por arriba o por abajo? ¿Por aquí? ¿Sangre? ¿Posible cerdo, entonces, por aquí? Posible cerdo por ahí, sí. Voy a subir. Porque si esto baja, supongo que será el camino principal. Supongo, vaya. Así que voy a subir aquí arriba a ver si... Si encontramos alguna nota, algún documento o algo. Mando de la bomba principal. O directamente tal vez tenemos que hacer algo aquí, ¿eh? Antes de proseguir. Vale, creo que sí, ¿eh? Porque esto todo está sin poner. Aquí falta el bicho este. ¿Vale? Aquí no podemos hacerlo. Vale, falta esta pieza, supongo. Que será una que va aquí. Vale, y esta que irá por aquí. Lo estoy haciendo random, en verdad, ¿eh? Vale, vale, perfecto, tío. Perfecto, perfecto, perfecto. Está hecho ya. Ahora está en la segunda bomba esta. Activada. Y ahora sí, supuestamente. Hostia. No sé qué está haciendo, pero como que dio como un tironcito ahí, ¿no? No sé, la verdad. No entiendo. Bueno, da igual. No pasa nada. Vamos a venir por aquí. Porque ahora sí que sí, no me fío. Puede ser que hayan cerdos aquí. Puede ser que tenga que comer un golpe. Así que prefiero no tirarme a lo loco. ¿Cómo? ¿Y qué hago yo aquí? Cuando estés sujetando un objeto, puedes hacer clic en el ratón para lanzarlo. ¿Cómo? ¡Bua! ¡Ah! Te tengo que lanzar esto a la escalera. Para que la escalera baje. ¿Y para qué? No entiendo. ¿Y yo para qué quiero, por ejemplo, que la escalera baje? Si ya tengo las dos bombas activadas. ¿Qué más tengo que hacer aquí? ¿Hay una tercera bomba por ahí o algo por el estilo? Hostia. El ruido, ¿eh? ¿Puede ser que haya otra bomba más por ahí? ¡Ojo! Encontré a los niños. He drenado la inundación. El sabotador ha sido derrotado. El corazón me late de emoción y la cabeza me da vueltas y se estremece. Febril por la emoción. La máquina vibra a mi alrededor y me siento que su renacer es inminente. El descenso final me anima a entrar. Igual que Lily. Aquel día de nuestra noche de boda me llamaba para convertirme en hombre. Vamos a continuar ahora por aquí. Supongo que será lo que hay que hacer. No, por ahí no puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. Por aquí tampoco porque está el gas. ¿Y qué tengo que hacer? Vale, por aquí tampoco puedo hacer nada. Sospechoso. Tengo que bajar. ¡Ah! Tengo que bajar, claro, tío. Porque el nivel del agua ha bajado. Entonces ahora sí puedo caminar por aquí. Y tengo que supuestamente seguir bajando el nivel del agua, ¿no? Y estos bichos, como ya no hay agua, pues bien. En plan, no me pueden pillar. No me pueden atrapar, ¿eh? Algo tal vez tengo que hacer con esto. No, no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Vale, tengo que venir aquí entonces y hacer así. Yo me siento listo, ¿eh? Me siento listo. Vale, venga. Ahora sí, cámara de despresurización de esta. No, necesito primero que esté la corriente activada. Ahora cierro con puerta. Esta wea la activo aquí. Que no sé para qué. Ah. Para... Sí. Para... Sí. Para quitarme la suciedad encima. Ahora activo esto y bajo esto. Perfecto. Ahora sí podemos continuar. Vale, 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 vale. Bueno, en verdad no es una cámara de... De descompresión de esta que dije antes. En realidad es una cámara de... No me acuerdo. Acceso a sistemas nucle... Sistemas nucleares. Los niños bailando. La escalera es empinada. El sol castiga. El sol le castiga el cuello mientras tira de ello. Las venas recorren sus brazos. Pero no puede parar. Es un hombre impulsado por el amor. Solo por amor. Ok. Vale, vamos a abrir esta puerta extraña. Para nada perturbadora. Y ahora sí vamos a continuar hacia adentro. Veamos. ¿Qué hay por aquí? Aparte de una puerta... Ajá. Mira, una nota, vale. 15 de marzo de 1899. Enrollado en mi litera. Enfermo y empapado de sudor. Lempio en mi cuarto. Pero solo puedo oír la voz que proviene de la piedra más gentil. Canta para mí. Y sueño con una gran máquina. Construiremos un nuevo mundo con las ruinas del viejo. Plantaremos flores en el costillar podrido. Y las dejaremos crecer para impedir que el cielo caiga. Recuerdo como me susurraba cuando rodábamos enfermos hija de antes. Y recuerdo cuando llegábamos a Southampton. Y los dos lloramos. Pues era una profanación tal y como me había cantado. Y después venimos a Londres. Y la coloqué en la repisa de la chimenea. Entré en la casa. Junté a los sirvientes e inicié el proceso para rediseñarlos. O sea, transformarlos en cerdos. Y después fui al jardín. Y enterré aquellos pequeños cráneos hechos añicos. Bajo los montículos de los rododendros. Eso sí que ni idea de lo que es. Vale, así que aparentemente aquí le hizo tras tras a los sirvientes también. Los transformó ahí en bichos. El corazón de la máquina. La primera vez que dijeron. Papá, se me derritió el corazón. Como si una sangre helada del suelo se hubiera elevado ante el sol. Para derretirse y agitarse de emoción. Eran inseparables. Siempre juntos. Un alma en dos cuerpos. Y el amor me consumía. Moriría por vosotros. Susurrí junto a sus pequeños rostros dormidos. Mataría. Traería la desgracia a este mundo con tal de protegeros. He luchado por túneles sombríos. Grandes motores. Con las bestias más terribles. He hecho un pacto y he drenado esta inundación. Y ahora vengo a por vosotros. Mis niños. Mis queridos niños. Estoy pensando una teoría bizarra. Y a que sería muy, muy bizarro. Muy, muy extraño. Perturbador. Raro y trambólico. Que de repente lleguemos a nuestros hijos. Y nuestros hijos sean unos cerdos. Que los hayan transformado. Sería. Buah. Fliparía. Alto. No se permite el acceso de personal no autorizado a estas instalaciones. Por orden de la dirección. Yo estoy autorizado por mí mismo. Fuck. Es por aquí. Es verdad. Me olvidé. Y después. Vinimos a Londres. Y tú me colocaste sobre una chimenea. Y entraste en la casa. Reuniste a los sirvientes y nos pusimos en marcha. Tú y yo. Para remodelarlos. Y después saliste del jardín y enterraste solo esos pequeños cráneos rotos. O sea que era yo el que. El que. El que. El que hizo eso. Era yo el que los remodelaba y todo esto junto con otro pavo. Por tus hijos, Mandu. Para salvarlos del mundo que has creado. Fuck. Tiene pinta, eh. Por todos nosotros. Hostia. Pues tiene pinta de sí, eh. Tiene pinta de que fui yo. Tiene pinta al final de que voy a ser yo. El que ha hecho toda esta liada, eh. Y es como en el anterior, Amnesia. Que tal vez no me acuerdo. O algo por el estilo. Vete tú a saber, ¿sabes? Hostia. No, 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 no. Esta música es mala, tía. Esta música es fatal. Siempre que ponen estas músicas algo malo va a pasar, tío. Algo malo, algo extraño o traumático va a pasar aquí, tío. No, 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 no. Se está viendo la maquinaria enorme. Maquinaria enorme aquí. Con 20.000 escaleras. 20.000 tubos. Y de todo aquí. Y yo sigo bajando. No sé a dónde, ¿sabes? Pero yo sigo bajando. Agüita, tío. Ah, y me sueltas aquí, ¿sabes? Rollo de pena. Búscate la vida. Oh, santo cielo. ¿Qué lugar es este? Esto es una sala de observación o algo, eh. A ver. Sala de control de la vara. De la vara. ¿Qué vara? Vale. Bueno. Me llaman la atención las lámparas estas, eh. En plan. Uh. Aquí va a ser un puzzle, eh. Esto va a ser un puzzle. Esto va a ser un puzzle. No me sé la combinación, así que no voy a empezar a toquetear ahí como un loco. Cilindro. Y no siente dolor. ¿El proceso es completamente humano? ¿Humano, profesor? ¿Así buscamos el nivel de sufrimiento aceptable para la condición humana? Pregúntale al mendigo, profesor. Pregúntale al huérfano. Pregúntale a la puta. Pregúntale al hambriento, al débil, al enfermo. Profesor. Pregúntale al harapiento. Que esto eran todas las personas que las pillaban para hacerles esto. Diles que definan un concepto para humano. O de humano, algo así era. Fuck. Pues al final, si hemos sido nosotros, la hemos liado, eh. La hemos liado bastante, tío. Vale, por aquí. Estoy bajando, no sé a dónde, tío. Después, ¿hay una maquinaria enorme en el otro lado? No entiendo nada. Peligro, compuesto X. Muy inflamable, altamente corrosivo. Tóxico. Yo ya he fabricado este compuesto. Yo soy aquí... Un crack. Mira, y esas son como jeringas, ¿no? En plan, pero gigante. De las cuales es como que chupan, recogen... Este tipo de compuesto, tal vez. Para hacer sus huesas ahí en su sistema automatizado, automático o de maquinaria. Ni idea. Pero bueno, por aquí al menos ya sabemos que no es. Así que vamos a volver. Vale, pues ahora sí. Del ascensor hacia allí. A descubrir todo esto hacia arriba, eh. Aquí no podemos toquetear nada, ¿vale? Yo es que tengo que ir toqueteando todo. En plan... Yo soy como los ciegos, que voy así. Pla, 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 pla. A ver que si algo se puede toquetear, eh. Si se puede activar algo o... Interactuar con algo, sería la palabra. Me esforcé, me esforcé tanto. Cumpliré mi promesa. Siempre los protegeré. Por ti. Por la mujer, supongo, será, eh. Mis ojos son tus ojos. Mi corazón, tu corazón. Los libraré de este mundo putrefacto y los quemaré. Para lograr su salvación. ¿Los quemaré? ¿Cómo que los quemaré? ¿Quieres quemar a tus hijos? Para liberar... Bueno, bueno, bueno. ¿Estás colgado como los de utlas o qué? ¿Y eso? No, 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 no. Esto lleva hasta ya... Guau, guau. Vale, vale. Está esta sala de aquí. El mirador este es raro. Y después está la sala de abajo. Y aquí hay que hacer un puzzle. Hay que interactuar de alguna forma aquí, eh. Hay que interactuar. Abajo había otro puzzle. Con unos números. Pues no sé si habrá que hacer eso primero. Pero es que no me dan ninguna pista aquí. Y aquí es todo nada. Estas palancas están canceladas. No se puede hacer nada con ellas. Así que... Supongo que sí que habrá que ir abajo, eh. Vale, a ver. Veamos. Hay algunos que están apagados y hay otros que están encendidos. Así que... Voy a empezar a toquetear aquí. Ojo. A ver. Vale. Encendido. El 3 no me deja por alguna razón. El 1 no me deja. Y el 8 sí me deja. ¿Esto qué tiene? ¿Un orden, ove? ¿Ahora el 1? No. No, es que hay algunos que te deja y otros que no. Esto es nada. Esto parece que no se puede hacer nada. Sospeyoso. Muy sospeyoso. ¡Ojo! ¿Por qué sí? Ahora sí. Acto final de saboteaje. Ese bastardo también ha estado aquí. Estoy en el epicentro de su artemaña. Aquí es donde todo comenzó. Aquí es donde termina. Voy a encontrar el origen y anularé este inútil sabotaje de una vez por todas. Vale. Por alguna razón, aparentemente, he hecho a lo extraño. ¿Verdad? Sabotaje. ¿Pero qué vibra, tío? Es que suena por ahí, tío. ¡Ojo! Ahora sí. ¿Ves? Pero este no. El 3. El 3 es el que tiene el problema. El 3 es el que tiene el problema. Supongo que habrá que bajarlo, ¿no? Vale. Oye. ¿Se puede bajar por las escaleras sin... Sin esto, eh? ¿Se puede tirar ahí? ¿Me puedo tirar por las escaleras para abajo? ¡Bah! Espérate. Que aquí sí me como daño, creo. Vale. ¿Ves? Y aquí es donde está todo esto. ¡Ah! Claro, tío. Porque este está tapado, tío. Tengo que abrirlo. Para que le baje esto también. Vale, vale. Oye, son unos puzzles bastante más fáciles, eh. Son unos puzzles bastante más fáciles que en amnesia. Es cierto que también hay bastante menos puzzles. Y mucho más de lectura. Plan. Eso sí que lo había leído en... Eh... Cuando me he informado sobre este juego. Que los puzzles como que eran todo muy... Más sencillo. Que no había más... Que no había muchos puzzles. Como... Como en el anterior, Agnesia y demás. Vale, perfecto. Colum. Y ahí baja. Así que supuestamente esto está hecho ya. Y todo aquí está bien. Bien. Aquí todo está bien, en teoría. Ahora supongo que tengo que subir. Abrirme por aquí. Control de arranque. Ahora tengo que encontrar los controles de arranque y volver a encender la máquina. Eufórico. Avanzo por estas pasarelas. ¡Ya voy! Cielos míos. Ya casi os he salvado. Con la música. ¿Y cómo lo están pintando, tío? Es rollo... Soy un padre preocupado. Pero va a pasar algo y mis hijos van a estar muertos o algo, eh. Rápido, rápido. El aire escasea. La carita se le está poniendo azul. Mandu. Se están ahogando. Se ahogan. Tengo que activar esto. ¡Tum! ¡Papá! ¡Papá! Y hoy está. ¿Por qué no? ¿Por qué hay uno que no? ¿Qué es el de los patadones? Eso es raro. Ojo, ojo. Se está encendiendo, eh. Ahora sí. Ahora, Mandu. Libéralos. Libéralos a todos. ¡Ya! Ojo. Ah, genial. Se me han cerrado las puertas. ¿What? Salí volando ahí por la cara. Estoy vivo. Vuelvo a respirar. Me levanto. Me levantaré para aclarar los cielos y calmar las aguas. Haré hilar la rueda del mundo y encaminaré el futuro hacia la redención. ¿Dónde están mis hijos? ¿Prometiste entregarme a mis hijos? Me ha llegado el momento. Más cerdo. Más cerdo. Pero, ¿qué pasa, loco? ¡Oh! Son personas. Chicos. Chicos. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Mis hijos? ¡Fuck! Están muertos, tío. Y sacan el corazón, tío. Están muertos, tío. Pero, ¿cómo han muerto, mis hijos? Yo no entender. Mandus. Saboteador. Al volver de México, volví a verme envuelto por la suciedad de Londres. La mugre. El miasma. La putrefacción. Deberíamos cortar la carne muerta. Dejar que la herida sane y se renueve. Papá. Así, pero en plan, papá, susurrado. En plan, papá. Y yo estoy en la droga. O algo así. Y emergiendo. Levanté la cabeza hacia un sol implacable y maldije este mundo de color y desesperación. Esta civilización construida sobre los huesos, desechos de los desgraciados, sobre la avaricia y el orgullo de Mamón y el Imperio. Sosteniendo un huevo de piedra en la chaqueta. Me despedí de mis hijos con un beso y me arrastré de vuelta a casa. Ahí están mis hijos, que son dos gemelos, en teoría. Mis hijos muertos. Es que lo sabía, tío. Tanta cosa con lo de mis hijos. Y al final es que estaba claro, tío. ¿Y esto? ¿20.000 caretas aquí de cerdo? ¿29 de diciembre? Han pasado unos meses ya, porque estábamos en agosto antes, eh. Y no sé si en septiembre era alguna. ¿Puede un hombre reconstruirse por completo? ¿Es posible que un hombre, al ver en qué se ha convertido, se desmonte completamente y comience a edificarse de nuevo nuestras almas? ¿Son simplemente esto? Pequeñas ruedas dentadas con una compleja maquinaria que cumple una función y que al reflexionar podemos configurar para una nueva tarea? ¿Puede un hombre definido por sus acciones, definido por lo que ahora encuentra abominable, comenzar a sabotear este cuerpo, su máquina, hasta que vuelvan a entrar en movimiento los hijos de su alma? ¿Puede despertar bajo un nuevo sol, un nuevo año, un nuevo siglo, con esperanza en el corazón? Al acercar las manos a los cables desnudos, me pregunto lo siguiente. ¿Hay redención posible para una criatura como yo? Pues, de no haberla, mejor es morir entre mis creaciones que continuar viviendo como un monstruo. ¿Veis? Y están todas las caretas aquí de cerdo, tío. ¿Que todas estas caretas serán como nos las ponemos nosotros para imitar a los otros? ¿O que no entiendo, tío? Vale, tenemos una nota para leer aquí, que nos apareció. Voy a leerla ahora. Regulación de presión. Traicionado. Está hecho, el saboteador era yo. Y la voz al teléfono era él. Pero, ¿qué hay entre nosotros? ¿Qué vínculo? No puedo ser yo el responsable de todo lo que veo a mi alrededor. No consigo recordar. No lo recuerdo. Lo único que tengo es un momento en que el mundo se dividió en dos partes. Y las extrañas de la humanidad cayeron desde un orificio desgarrado en mi corazón abierto y bifurcado. Pues, vale. Aparentemente, muchas de las cosas he sido yo. Yo era el que ha liado todo eso como para que el tío no saliera. Y ahora es libre, en plan, lo he liberado. Ahora bien, no sabemos por qué hemos olvidado los recuerdos ni qué hilo nos une a este tío. En plan, al mando. Cuidado, solo se puede acceder a los conductos de vapor con baja presión. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? ¿Otra vez? ¿Por qué lo preguntas, Mandu? Sabes bien, la respuesta. Los fusibles. Tengo que quitarlos. Capaz, ¿eh? Para que la máquina pare. A ver, 31 de agosto. ¿Ves? Volvemos a agosto ahora. Los niños son las criaturas más útiles y maravillosas del mundo. Los pobres desventurados del orfanato han demostrado ser esenciales en la limpieza de las tuberías de vapor más grandes. Parece ser que la materia del proceso de matanza puede vaporizarse en la fuente, pero vuela por el aire como el polvo y se posa sobre las tuberías ensuciándolas. Periodicamente cortamos la presión y enviamos a uno de nuestros ratoncitos a las tuberías para que limpien la grasa reconstituida. Armados con un simple cepillo, nuestros pequeños exploradores se aventuran por la oscuridad. Solo podemos reducir la presión durante un breve periodo, por lo que deben ser rápidos para no arriesgarse a quedar atrapados y acabar hirviendo por los vapores calientes cuando corren de nuevo hacia el sistema. Después enviamos a sus camaradas a que froten y retiren los despojos del refrigerado. Los supervivientes cuentan que son capaces de llegar a todo tipo de lugares dentro del sistema a través de las tuberías. Yo sonrío y les digo que me siento muy orgulloso y después se los doy de comer a los cerdos. ¡Qué rata, tío! O sea, mande a los críos a una misión ahí que pueden morir, literal, porque se pueden morir, tío. Atrapados ahí o lo que sea. Y después si lo consiguen y todo esto, se los da de comer a los cerdos, tío. Cierro automático del regulador de presión. Ya está, está todo desactivado en teoría. Ahora en teoría está todo desactivado y yo puedo hacer el papel de aneño. ¿Qué estás haciendo, cerdito? ¿Crees que voy a permitir que me vuelvas a sabotear? ¿Ves? Que fui yo el saboteador. Quiero a mis hijos, cabrón miserable. ¡Ya! Vale. Voy haciendo parkour aquí, pero no tardar tanto bajando. ¿Les va a doler? Aquí hay un muñeco, ¿eh? El fuego purificador siempre quema, pequeño Mandú. Pero renueva y purifica. ¿Te dolió al trinchar la carne febril? ¿Te dolió al cortar el pie gangrenado? En lugar de eso, pregúntate. ¿Podremos salvarlos? ¿Cuándo he dicho yo eso? Ese no soy yo. ¡No soy yo! Estoy viendo todo borroso, tío. Todo mal. Mira, mira. ¿Puedo pillar esto, eh? ¿Puedo pillar el muñeco? ¿Pero no puedo hacer caminar por aquí? Ah, si me agacho, sí. Mira, son todos los juguetes de los niños, tío. No puedo encender el farol, ¿eh? Si ves que no prendo el farol es porque no puedo. Son todos estos cubos de letras, de números, ositos, de peluches y todo esto de juguetes de los niños. ¿Y esto? Se ve todo mal, ¿eh? Son máscaras de cerdos. Son las máscaras estas de los cerdos que supuestamente nos guían. Hostia, se ve muy mal ahora. Esto es borroso, no se ve nada, tío. Pantallazo blanco. Como me gusta a mí. Ahí, los amnesias buenos. Tocando ahí las narices. Ojo, nos despertamos, tenemos una nota al lado. Y un cerdo caminando por ahí. Bueno, ¿un cerdo ahora? Un recuerdo, la verdad. Ahora no lo sé. 1 de diciembre. Volvemos otra vez a el futuro... Comillas, comillas. Hay una cuchara de medicina. Digo, es una cuchara de plata. ¿Qué llevabas cuando naciste? Fue muy doloroso para mamá. Pero la hacía con tal fuerza que salió chillando con un puño enrojecido. Después usaste tu cuchara para cavar un hoyo en el jardín y llegar hasta México. Y después, por el camino, comiste gusanos con ella para mantenerte gordo. What the fuck? Esta es la misma cuchara que les diste a los gemelos. La usaron para cavar un agujero en su alma y... Por el mismo camino, te comiste sus corazones para mantenerte gordo. Esto puede ser una referencia a la visión que veíamos de los gemelos cuando se pillaron así del pecho y sacaron como el corazón. Pequeño topo gordo, ¿dónde vas a cavar ahora? Pregunto. Tu y tu pequeña cuchara de plata, hecha con la columna de plata de tus hijos y enrollada en el cabello de tu amada perdida. Querido Jesús, mi amada Lilibeth, ¿en qué me he convertido? A ver, ¿aquí hay un cerdo o no, tío? Porque me estoy rayando con los sonidos. Me estoy rayando con los sonidos, tío, porque no defino bien. Ahí hay como mucho ruido de las máquinas. Vale, venimos por aquí todo recto. Aparentemente ahí está cerrado, así que no voy a poder hacer nada, así que voy para allí. Ahí estoy viendo una luz roja, chiquitita. Y por aquí no puedo entrar porque está eso ahí con la presión. La presión del vapor. Vale, ojo, aquí hay otra luz. Ojo, ¿qué por aquí? Cuidado, solo se puede acceder a los conductos de vapor con baja presión y una escalera. Pero hay vapor. Huida por las tuberías. Si en el culmen de mi maldad he enviado a niños a las tuberías para que las limpien, es probable que haya otra entrada que pueda utilizar para escapar de este torbellino tóxico de motores. Voy a ignorar la quemazón que siento al respirar los vapores de este espantoso compuesto X que impulsa estas máquinas. Y me convertiré en el saboteador. Voy a destruir el sistema de presión para poder entrar sin miedo en las tuberías. Vale, quieres destrozarlo, quieres destruirlo, eh. Bueno, pues vale. Peligro, seguro que los conductos están colocados correctamente para evitar corrientes de presión. Bajas infantiles de... ¡Este mes 17! ¡17, tío! ¡Toma, eh! ¡Estás loguísimo! Mandus es el saboteador. Parece que el sistema de presión es el talón de Aquiles de este montaje. Y no me había dado cuenta en mi primer y torpe intento de sabotaje. Si redirijo el vapor, sembraré el caos. Mandus es el saboteador. Pero aquí, yo que soy Mandus, entonces, ¿cómo va el rollo? Pues yo pensé que era una muletilla del tío ahí, rollo. Mandus, Mandus, Mandus. Pero parece que no. ¡Pah! ¡Toma, eh! ¡A chupar culos! Vale, y ahora creo que me queda la otra que vimos allí, que no podíamos pasar porque tenía presión. Vale, ¿ves? Y ahora no tiene presión, entonces yo puedo venir aquí. ¡Ojo! Dios mío, pero está todo reventado, eh. Regulador de presión. Es una especie de regulador de vapor. Tengo que decidir si lo desactivo. Los daños provocados por la presión del vapor podrían ser catastróficos. Suficientes para provocar la parada temporal de todo este motor. Eso hará bajar la presión del vapor. Mandus, viejo zorro. Siento este horror a mi alrededor, este dolor. Esta traición que hierve y se transforma en ira. No lo permitiré. No dejaré que me pisoteen. Si esta máquina es mi telar de aire, haré lo que tenga que hacer. ¿Y qué hago, eh? Regulador de presión automático. Se está petando todo, eh. Tenía que romper esto, tío. ¡Hostia, un cerdo, eh! ¡Hay otro cerdo ahí! Esto está lleno de cerdos ahora, tío. Está lleno de cerdos ahora esto, eh. Espero que no puedan subir, eh. No creo que puedan subir, pero... Como puedan subir... Es una F que te cagas. ¡Uh! ¡Ojo! Entrar por las tuberías, salir del motor. Y ahora rápidamente a cruzar por las tuberías antes de que aumente la presión. Y si llenen... De un vapor caliente y corrosivo. Siento como la máquina ruge a mi alrededor. Siento como su mente espantosa y inhumana se retuerce. Y envía sus sombríos tentáculos por los conductos para reparar el daño. Bueno, volveré a la calle. Buscaré ayuda y llevaré a la gente hasta la fábrica. La quemaré y sellaré para siempre este maldito lugar subterráneo. Pues venga, a correr. A correr. Hay que buscar la salida, así que venga. What the fuck? Necesito subir, no bajar. ¡Hostia! Dios, ¿qué pasa? Conducto a mi alrededor. El estrunto de la maquinaria. Las explosiones de vapor hirviéndome. Temo... Temo quemarme al pasar. Me siento como una langosta abierta. La circulación estancada con los movimientos básicos paralizados. El vapor acabará hirviéndome a menos que encuentre el modo de desactivarlo. Hostia, chaval. ¡Hostia, chaval! Sube, sube, sube. Sube, inútil, imbécil. Me cago en tu día la coja. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Pero qué hace este bobo? Ahí está. ¿O es tu obra tuya, Mandu? ¿Esto es lo que soñaste? No, no. Yo no entiendo. No te lo permitiré. Voy a salvarlos. Has llegado tarde. Ya ha comenzado. Mi trabajo ha comenzado. ¡Matarlos, mis cerditos! ¡Matarlos a todos! Así que los cerdos son de este otro pavo. Capaz nosotros éramos ahí el que tal, tal. Y el bobo este era el que transformaba a la gente en cerdos, ¿sabes? Salvarlos a toda la cuesta. Todas las vísceras de nuestro sistema que no hemos podido vender. Son donadas al taller. Lo que los convierte en los desgraciados mejor engordados de todo Londres. Luego desbloqueado las entrañas. Fos, qué asco, tío. En verdad. Todo va de entrañas, de cerdos y de su tía la coja, tío. Todo asqueroso. Esta es necia, mancha. Vamos a seguir subiendo. Nuestros hijos en teoría han muerto. Pero me confunde porque a veces el personaje dice como que voy a salvarlos, no sé qué, no sé cuánto. Y me raya. Porque al final, no sé qué... No sé si de verdad están muertos como tal o... Fuck that shit. Fuck that shit. Están los cerdos, tío. Están los cerdos en la calle, tío. Prohibido la prostitución, la venta ambulante y la mendicidad. Creo que los cerdos se están comiendo a la peña. Mira, mira. Oh, no, por Dios. ¿Qué es lo que he hecho? Mira, 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 mira. ¿Y este tío? Los cerdos se están comiendo a la peña. O las están atacando, al menos. Niño, recordad. Al cielo se llega con silencio y trabajo duro. Hay muertos y cerdos por todos lados, tío. Mandu, sé que estás ahí fuera. Esta ciudad es mía. Esta ciudad soy yo. No, no me refería a esto. Esto no es lo que yo quería. La hostia, tío. Mira esto. 25 de octubre. Nadie echa de menos a los pobres. Si retiras de las calles a unos cuantos huérfanos, el mundo te dará las gracias. Si una puta desaparece, habrá un caballero aplaudiendo. Si matas a un mendigo, habrá una dama que por fin puede pasear tranquila. Los odio. Los odio más que a los otros. Tanto privilegio. Tantas pretensiones. Se hacen llamar líderes. Pilares de la sociedad. Todos esos ricos asbestosos. La porquería la llevan por dentro. Pero no por ello son menos sucios. Tengo planes para todos ellos. Los alimentaremos. Y después nos alimentaremos. De ellos. Quiere alimentar a los cerdos de esa peña. Y después comérselos, tío. Ah, por aquí no puedo. Esto es como un lugar secreto para la nota, ¿no? En plan. Vale, 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 vale. Así que tengo que seguir por aquí, supongo. Buah. No veas, eh. Berner Street. Redimio. La redención está cerca. Penetrad en la purificación y liberad vuestras almas. Porque habéis nacido en la suciedad y moriréis como cerdos. Solo a través de mi redención podréis ascender a los cielos y proclamar que ese es vuestro reino. Cae de arrollado. Ceniza. Ceniza. Hueso y ceniza. ¡No! ¡Fuck! El montón será formidable. Y la hoguera será del... Hostia, la tía gris. Otro cadáver aquí. Brillará sobre una baliza de redención para el... Esto es un apocalipsis, tío. Pero de cerdos. Es un apocalipsis de cerdos, literal. Londres está en llamas. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Me quedo mirando y oliendo la ciudad en llamas. Veo la ceniza por el aire. Escucho el rugir y los gritos de bestias repugnantes mientras caen por la ciudad y arrastran a su gente para la matanza. Ahora empiezo a comprender cuál debe ser el otro ingrediente del compuesto X. Y también comprendo que ahora todo depende de mí. Tengo que encontrar el modo de volver al núcleo de la máquina y terminar lo que empecé. Así que ahora quieres volver. Por aquí. Supongo, ¿no? Porque esto es hacia abajo, así que supongo que será por aquí. Hostia. Escucho ruido... Cosas, ¿eh? Estoy escuchando bastante cosas, ¿eh? La verdad es que no me fío aquí. Notas, notas, notas. 25 de diciembre. Me quedo de pie frente al espejo con el pene y la mano. Y mi reflejo ríe con la boca llena de mostaza de azufre. Estúpido manidoso, se burla. ¿Realmente eres tan diferente? ¿De verdad crees que tus obras maléficas son tan grandes que las demás? ¿Son más grandes que las demás? No eres más que un hombre débil, producto de su tiempo, igual que cualquier otro. Esto es el imperio, cretino. Esto es la idiotez de la matanza. El resultado natural de este darwinismo social. Si eres el mal, entonces este mundo es el mal. Dejas correr la sangre por las calles. En lugar de ocultarla en el hospicio, debes coger la espada y cortarlo tú mismo. Y no pagarle a un hombre para que lo haga por ti. Donde no puedes ver. Si eres malvado, al menos tu maldad es honesta. Y eso en sí te convierte en superhombre. Y así me lavo las manos y me voy a la cama. Vale. ¿Y qué será esto por aquí? Por ahí no se puede ir. Y esto es por aquí, supongo. No, estoy dando toda la vuelta ahora, ¿eh? Estoy dando toda la vuelta. Esto no es por aquí. Esto hay que subir. Esto hay que subir aquí. Estoy viendo algo, ¿eh? Ojo. Ya estoy dentro de... Ya estoy dentro, tío. Hostia, qué rápido he llegado aquí, ¿no? Qué rápido he llegado aquí. Ah, no. Estoy aquí en la ciudad. ¿Me escuchas, Mandu? Esto es lo que tú habías planeado. No, no. Ya no sé nada de esto. Mira, 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 mira. Toda la peña corriendo con los cerdos detrás. El mundo es una máquina para cerdos. Hostia. Diseñada únicamente para la matanza de puercos. ¡Fuck! Putas mendigos. Huérfanos. Yo soy degenerado. Todos cerdos. Pero yo purificaré... ¡Ah! 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 Las calles. Limpiaré esta ciudad. Hostia, me cago en todo, tío. Limpiaré todo el mundo. Sí, sí, lo que tú digas. Me cago en todo. Me tía la coja. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Bestia monstruo. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde...? ¿Qué me ha pasado? No entiendo nada. No entiendo, tío. Me mataron a parecidas. No entiendo. Me no entender. Yo ir para abajo. Tengo que destruir todo, tío. Para que todo se vaya a tomar por saco. Para intentar arreglar de alguna forma un poco todo este enrollo. Granja del mundo. No seamos tímidos. No permitiré que arrastremos esta civilización cada vez a un nuevo siglo. El día de Nochebuena perfilaré los últimos interruptores y desataré todo el poder de la máquina. Otra vez el ascensor este, tío. Me mola el mecanismo este, sí, rollo cambado. En plan, no sé. En plan, es curioso. No lo había visto en otro juego. Seguimos bajando. Ya tenemos otra vez música tétrica. Londres arriba. Ahora mismo es un maldito caos. Es un apocalipsis de cerdo, de hombre cerdo, atacando a todo el mundo y matándolo. Contraataque. He regresado el ángel de la venganza. La vuelta del saboteador. Encontraré la forma de detener este gran proyecto de muerte. La destrucción anterior fue suficiente para abrir el corazón de la máquina y confundirla para que abriera su cerradura y sus pasadizos secretos. Tengo que sorprenderla, apuñalarla en los ojos, meterle cables calientes en las orejas, martillearle los dientes y meterle cristales por todos sus orificios. Qué gustos más extraños, compañero. Después jadeará y en medio del jadeo me colaré rápidamente su erganta y le apuñalaré el corazón desde dentro. Vale. O sea, que quieres destruir la máquina, vaya. Quieres destruir todo esto, pero en plan, bien. Por alguna forma no puedo correr, ¿eh? ¿Y esto? Es cierto sistema ahí, como que pasa la carne, la quema y no sé qué movidas. Se tiene montada ahí. Aquí no puedo correr. Esto no sé si lo harán a posta para que vaya revisando un poco. Sobre, en plan... Ir mirando un poco cómo va la zona, ¿no? Vale. Abro puerta. Y ahora sí, será por aquí, supongo. Aunque por ahí se puede ir también, ¿eh? Botón. El botón se activa y abre. Voy a cerrar la puerta a ver si... Vale, sí, parece que hace menos ruido, porque es que no veas. Vaya coñazo, ¿eh? A ver, aquí arriba, ¿qué hay? Siempre suelen haber varias cosas, ¿sabes? En plan... Que no tenemos que ir solo por un lado, sino que tenemos que ir por otro para mirar no sé qué y hacer no sé cuánto y bla, 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 bla. Le estoy dando la luz y ese es el compuesto X este, creo. Así que va a estallar. Compuesto X. No llamas vivas, no. Los sistemas eléctricos desprotegidos. Vale, parece que las estoy liando, ¿eh? Las bujillas. Si se toca el sistema eléctrico, las consecuencias pueden ser mortales. Y ahora, por la máquina y al inundar el sistema, esta vez es no con agua de alcantarillado, sino con una muerte líquida, brillante y candente. O sea, que quieres derramar esto en la maquinaria. Supongo. ¿Vale? Esto hecho, ahora sí, voy a seguir. Pero, ¿van a quedar en libertad? Sí, amigo. Agotados y desangrados. Libres de la prisión de la carne. Libres para ascender a las estrellas convertidas en humo. Y a los buenos, a los respetables, ¿cómo vamos a salvarlos? Enséñame a los respetables, mando. Enséñame a los buenos. Porque yo no los veo. O sea, que quiere matar a todo el mundo. ¿Quiere matar a todo el mundo el tío este? Peligro, compuesto X. Las llamas vivas no. Los sistemas, no sistemas eléctricos desprotegidos. El compuesto X y los depósitos de refrigeración. Este horrible prebaje. El compuesto X es la sangre arterial de este horror. Al hervir, crea el vapor que impulsa los pistones. Pero aquí, congelado, fluye entre los componentes para mantener baja la temperatura. ¿Por qué hace más frío a medida que voy bajando? ¿Cuál es el propósito que genera tal calor que la máquina debe contrarrestarlo con un tóctel de sangre y vertidos? ¡Sospechoso! Vamos a continuar. Vamos a continuar porque tenemos que reventar toda, toda la máquina. Tenemos que liarla aquí bien parda. Que todo esto estalle. Aquí parece que no podemos hacer nada. Aquí hay una nota. 27 de octubre. Arriba, a la cama. Dar vueltas y vueltas con el estómago lleno. Copular y vomitar sobre el Chase Long. La cama o la mesita de noche. Desplomarse por fin sobre el colchón. Borracho, drogado y obeso. Estúpido e inconsciente. Y se activa la trampa. Hombre, es puerco. Se activa la trampa. Al tirar de una palanca, se activa un grupo de pistones hidráulicos y poleas que hacen que tres muros de barras de acero bajen desde el techo a través del docel para enjaular al producto en su cama. Impidiendo que escape. Después se inclina la cama entera hacia atrás. Contra la pared. A través de un mecanismo de resortes que también se impulsa por un sistema hidráulico. La presión necesaria para este sistema se genera como un subproducto del sistema de evisceración por aspiración. Un sistema empleado para la producción en masa en otros puntos de la línea porcina. De este modo, hemos creado nuestra propia revolución embotellada. Pues el movimiento de masa es un factor causal en la exterminación de los ricos. Ojo, aquí puedo interactuar. Puedo toquear aquí. Peligro, compuesto aquí. Ta, 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 ta. Vale, aquí puedo bajar. Directamente así. Perfecto. Vale, vamos a mirar esto. Bomba refrigerante. Presiento la llegada de una oportunidad. Mi primer golpe. Si obstruyo estos dientes con un objeto lo suficientemente grande, el flujo de refrigerante se bloqueará y desencadenará una acumulación de presión que partirá las tuberías y romperá los depósitos. Son estos dientes. O sea que tengo que tirar algo aquí a estos dientes de aquí abajo. Y supongo que serán estas cosas. Estas cosas que me aparecen aquí para poder interactuar. Ahí va, ahí va. La empujo, ¿eh? ¡Bara! Ahí va. Toma. Peto ya. Ya peto ya. Ya peto ya. Ya lo he trabado. Ahora... ¿Ves? Las tuberías están todas hinchadas. Muchas están petadas ya. Hostia, otra cosa no, pero reventar cosas no veas, ¿eh? Soy buenísimo. Vale, 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 vale. Tripati. What? Triapia. Bueno, vale. Por aquí supongo que no es. Ahora tengo que salir, supongo. Ah, que estoy... Me cago en todo, ¿eh? Estoy encerrado aquí, ¿en serio? ¿Cómo estoy encerrado aquí? Voy a venir aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto se ha bajado otra vez? No, no. Esto es arriba. Ahí, ahí. Oh, espérate, no. Tan alto no. Tan alto no. ¿Ves? Ahora todo está lleno de agua. Aquí abajo. Si yo le hago aquí, esto le salen rayos. Y estos rayos... En teoría deberían llegarle abajo. Exacto, tío. Vale, bien, perfecto. Vale, 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 perfecto. Y esto... Vale, el camino continúa por aquí. Esto sí que no lo había visto. Hostia. Lo que ahora esto es una liada, ¿eh? Mira, el hombre cerdo muerto, ¿eh? Lo que ahora esto aquí es una maldita liada. Pero como no salte bien, estoy muerto, ¿eh? ¡Baja! Uh. Vale, 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 vale. Level de parkour over 9000. Operaciones centrales de la línea porcina. Pliki, 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 pliki. Yo no sé qué estoy haciendo. Yo soy el típico loco que se pone ahí entre las máquinas a reventar cosas, ¿eh? Y a toquetear todo, ¿eh? Vale, creo que ya está, ¿no? O sea, aquí no me deja hacer nada más. Tripería. Ojo, aquí me deja hacer cositas, ¿eh? Yo no entiendo. Yo solo bajo interruptores. ¡Toma, toma! ¡Que pete, que pete todo! ¡Hostia! What the fuck? What the fuck, men? What the fuck? ¡Hostia! Dios, vale, que se haya reventado. ¡Toma! Ahí, ahí, que pete. ¡Toma! ¡Otro más, otro más! ¡Me gusta! ¡Oh, yeah! Hostia, tope todo, tío. Me estoy haciendo aquí un desastre, macho. Te conozco, máquina. Sé a qué le tienes miedo. Haré que caiga una lluvia de excrementos sobre tu alma. Te destruiré. Demasiado tarde, Mandu. Mi gran obra está a punto de comenzar. Veamos quién lo hace más rápido. Si estoy haciendo tus weas. Mira, la sangre y la basura aquí. Oigo aquí liando a la parda. Todas las vísceras y todo por aquí. Nosotros somos el cerdo. Todos nosotros. ¡Wee! Que no. Todo controlado. Vale, suéltate. Collino, suéltate. Ahí está. Vale, perfecto. El camino hacia la tripería. Ahora ha sufrido daños críticos. De eso no hay duda. Ya no se burla. Siento como tiembla a mi alrededor. Un animal herido, aplastado contra el suelo. Siento que me tiene miedo y por eso lo odio aún más. Igual que me odio a mí mismo por haberlo liberado. La sangre me retumba en la cabeza. Me chirrían los dientes. Me retuerzo y ardo por la fiebre. Soy un ángel de la muerte que desciende para asfixiar al primer vástago por la muerte de los dos que vinieron después. Me sigo, supongo. Estoy aquí otra vez. Delante de estas escaleras. Hacia la luz roja de la habitación de los niños. El sol se pone tras la ventana, como un cielo ensangrentado. En el horizonte, un cuello degollado. La oscuridad incipiente acecha para redimirnos. No sé qué. Soy el hombre con cara de jaguar. Soy la serpiente emplumada. Este es mi sacerdoticio. ¿Por dónde te viste? ¿Por aquí? Supongo, ¿no? ¿Puedo conocer a tu fantástico ingeniero? ¡Estupendo! Debo admitir, Mandus, que tanta emoción no es propia de mí. Ya lo veo, ya. Por aquí, profesor. Yo te sigo. Sigo liándome con lo de Mandus, ¿eh? ¿Mandus? ¿Mandus? ¿Dónde demonios estás? No veo nada. ¡Mandus! Nosotros somos el cerdo, profesor. Todos somos el cerdo. O sea, que al profesor ese le mandaron también un taponazo, ¿eh? Y está todo aquí chorreando basura. ¡Mis hijos! ¡Hostia, qué mal rollo, ¿eh? ¡Qué mal rollo! Otra vez esta visión. Otra vez esta maldita visión. Ahora aquí por los canales. Todos hediondos. Haciendo en la quietud. Un agua azulada recorre mis venas. Ahora estoy limpio. Llevo el cuchillo de esta fábrica. El triturador de este molino. He venido a recogerte de tus campos y de tus hornos. Te llevaré a las blancas nubes. Te llevaré conmigo. Te llevaré a mi... A casa. Se oyen los pasos, tío. Del agua, ¿eh? El agua es algo rara, en plan... A ver, es un juego que tiene años también, ¿sabes? En plan... Es un juego que tiene ya unos cuantos añitos. Así que, bueno. Tampoco vamos a ser demasiado críticos aquí. Será un ascensor eso, supongo, ¿eh? Aquí hay pedazos de gente, tío. Porque estos no son cerdos. Esto es gente, macho. Todo inundado. Todo lleno de vísceras y de sangre. Y nosotros... Para abajo otra vez. ¿Por qué? Porque me gusta bajar. Este juego se va de bajar. Simulador de bajar. En ascensores y en escaleras. Así vamos bajando. La pantalla se está oscureciendo. El típico corte este que... Curioso. Alcemos el velo. La novia espera. En este instante... Acunando las cabezas de mis hijos en las palmas de mi mano. Supe que tenía que deshacer lo que yo había construido. Esta máquina es por siempre mía. Y yo soy quien debe de redimirla. Y redimirme. Escúchame, mando. Mis engranajes están ajustados. El vapor se ha acumulado. Pronto derramaré esa agua azul. Y dividiré el huevo. El átomo y mi alma. Y habrá un fuego colosal que limpiará el mundo. O sea, que quiere hacer una explosión gigante el tío este, ¿no? Debes sentirte orgulloso. Pues esto es obra tuya. Hasta que impregn... Hasta que me impregnaste con tu propia sangre. Yo no era más que una estructura podrida. Tú me has creado. Y yo voy a renovar el mundo. Está chaladísimo este tío, ¿eh? Este tío está colgado de la cabeza. Te lo digo ya. Te lo digo desde ya. Vale, hay que continuar por aquí. Vale, a ver. Detrás de la puerta. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? En sueños camino con mis hijos. Recorro túnel... Tengo pelos en la nariz, tío. ¿Qué es esto? Recorro... Tengo los pelos de los perros, creo. En la cara. Recorro túneles que ningún humano ha pisado jamás. De eso estoy seguro. Ahora solo estamos el y yo. Formas heladas en las mangas de mi chaqueta. La calma mortal y el aire helado me dicen que estoy cerca. Hace un calor que no veas. Hace un calor que no veas, tío. Estoy sudando, eh. A ver. Supo que será por aquí. Porque no se puede interactuar con nada más. Vale. Por aquí nada. Por aquí. Pero, ¿por qué te has llevado a mis hijos? ¿Yo, Mandus? De toda la sangre que hemos derramado juntos, las primeras gotas cayeron únicamente de tus manos. ¿O sea que fui yo? Maldito mi felicidio. Ahora todo está perdido. O sea que me está diciendo como que fui yo, ¿no? Me lo está haciendo entender. Mandus, Processing Company. Depósito de distribución de orgón. Acceso para mantenimiento. Oye, ¿un cerdo o son cosas mías? ¡Fuck! ¿Eso qué es? Es un cerdo eléctrico, tío. Es un cerdo eléctrico, tío. Y que corre cosa mala, eh. Que corre cosa mala el cerdo ese. Vale, vamos a venirnos por aquí. Tía, no sé qué estoy haciendo, eh. No sé qué estoy liando aquí. Estoy dando vueltas en círculos. ¿Por aquí? ¿Aquí? ¡Ah! Pero esto se puede abrir, tío. A veces eso son los depósitos estos de mantenimiento. Está cerrado por aquí. Vale, depósito de mantenimiento. Debe ser aquí. La puerta esta está abierta. Y eso todos son como... No sé. A ver, fusibles no, pero... Estoy huyendo al cerdo eléctrico. ¡Hostia! Espérate tú, que esto es muy típico de poner al cerdo eléctrico aquí, eh. Típico escenario collino aquí. La luz es apagada. Y pasa algo ahora, eh. Voy a activar esto. ¡Activar! Ahí. ¡Hostia, tú! Pero que este cerdo aparece y desaparece, tío. ¿Va apareciendo? Para proteger esto. ¡Ay, Dios! La que estoy liando, tío. Vale, creo que ya se ha ido, eh. Parece que ya se ha ido y es seguro. Vale, es torre sur. Torre sur, torre sur. Por aquí. Por aquí, por aquí. Vale. Vale, primer enfrentamiento contra el... El hombre cerdo eléctrico, superado. GG. Todo bien. A ver, linterna en mando. Supresión de electrogravedad. Torre sur. Mandu desciende entre los espíritus sangre. Mandu, estamos cubiertos de sangre. Tú y yo me llevas como una máscara y yo desgarraré y liberaré el futuro de tus costillas de hoy. Los salvaremos. Los salvaremos a todos. Bueno, aquí, la aliada, ¿qué? Vale, a ver. Seguimos por aquí. ¿Qué pone aquí? Vale, lo mismo. Torre de supresión de gravedad. Torre sur. Solo para salvarlos. Solo para liberarlos. Habría entregado mi alma para evitar... Evitaros este mundo y su... Pesadumbre. Hay... Juguetes de niños tirados. Oh, mis hijos. Mis hijos. ¿Pero qué he hecho? ¿En qué me he convertido? Fui yo el que le hizo eso a los hijos, al parecer. Que los maté o algo. Voy a arreglarlo todo. Mis niños. Desharé lo que he hecho. Lavaré todos mis pecados. Si, pongo así. Ojo, ¿eh? La han liado mucho, compañero. La han liado mucho. Os quiero, hijos míos. Y siento mucho todo lo que he hecho. Os amaba demasiado para dejaros en este mundo. Ahí lo está confirmando. Fue él. Ahí lo está confirmando. Fue él. Nota. Mandu está solo. Busco instrucciones y consejos que me ayuden a lograr mis objetivos. Pero, en lugar de eso, el sistema se burla de mí. Idiota. Me dice, debes... Ahora debes encontrar tus propias respuestas. A ver. Tengo que buscar mis propias respuestas. O sea, que tengo que buscarme un poco la vida, ¿no? Soy yo como un cerdo, ¿eh? Mandu. Deja a un lado tu torpe cruzada y diga que lo salve. Quizá me odies, Mandu. Oye, he visto el futuro. Vuestro siglo XX y te diré otra cosa. Os espera una matanza mucho mayor. Ahora busco salvar el mundo con sangre antes de que millones perezcan en la historia empujados por el cuchillo y las balas y el gas. Este tío... Hostia, what the fuck. What the fuck, dude. ¿Qué pasa aquí, tío? Genial. Fuck. Cerdo eléctrico. Mierda, tío. No puede ser. Pero ¿cómo sabes que estoy aquí, pedazo de desgracía humana, tío? Cerdo de los huevos. No se supone que si estoy oculto ahí en una esquina en la oscuridad no me ve, tío. Me cago en un cerdo de los huevos, tío. A ver. A ver, ¿por dónde me va a aparecer ahora el cerdo este? A ver, me voy a esconder aquí. Creo que aparece en el mismo lado. No puede ser. No puede ser que ya esté aquí, tío. Pero ¿qué clase de broma es esta, tío? ¿Qué clase de broma es esta, tío? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero por qué me está persiguiendo el cerdo, cochino, este? Corre, 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 corre. Tira, 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 tira. No sé qué está liando el cerdo. Se está reventando puertas. No sé qué está haciendo. Pero mira, paso, de verdad. Corre. What the fuck. What the fuck. La droga aquí. La droga, la droga. La droga buena. ¿Y esto qué es? Un corazón aquí. Esto es un corazón. ¿Un corazón de mis hijos? ¿Tal vez? Pues mis hijos me estaban ofreciendo el corazón ahí. Río. ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada, eh. No entiendo nada, tío. ¿Qué tengo que liar aquí? ¿Qué tengo que liar aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que investigar todo esto o qué? ¡Ojo! Aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera. Vale, supongo que será por aquí. Habrá que hacer algo. Para abajo poder activar ese sistema o algo por el estilo, supongo. ¡Ey, ey, ey! Deja de convertir la pared. ¿Vale? ¿Qué es esto? No sé, yo lo toqué y algo se puso a hacer ahí, eh. ¿Toco? ¿Vale? Aparentemente tengo que ir toqueteando estas cosas extrañas. Que son cosas eléctricas, supongo. O algo por el estilo, vaya. Vale, perfecto. Ya te tengo, monstruo. Te destruiré. ¡Deténlo, deténlo! ¡Mátalo! Se acabó. Ha llegado la hora de poner fin a esta locura. ¿Pero qué hago? ¿Tengo que bajar o qué? Espérate. Ha llegado la hora de poner fin a esta locura, pero... Déjame un momento. Que tengo que... Tengo que tomarme mi tiempo porque tengo que buscar la escalera. Que no sé dónde está. Aquí está. ¡Hostia, fuck! Ahora sí que lo hice mal, eh. Me reventé ahí todo. Vale, vamos a venir por aquí. Y ahora supuestamente... Si yo vengo aquí, sí es que se puede hacer algo, ¿no? Que Dios se apiede de mí. Estoy perdido en el alma seca de este mundo. Enoch, Edwin, Oswald y yo. Explotó. ¿Explotó todo o qué? Pantallas blancas de culo. Mandu, escucha a tu corazón. ¿Sabes que estás conmigo? Tú me creaste para salvar al mundo. Soy... Tu amigo. Es este tío el que está hablando. Es este tío el que está hablando, creo, eh. El mandu este del huevo. Vale, vale, vale. Tengo que hacer algo aquí, eh. O no. ¿Tengo que pasar del tío, tal vez? Aparentemente tengo que pasar del tío, ¿no? Y seguir recto ahí, rollo a mi bola. Porque no puedo interactuar para nada, eh. ¿No puedo correr? Mandu, por favor. No soy peor que tú. Buscábamos lo mismo. Salvar a la humanidad. Librar a los de su vida estúpida, dolorosa y absurda. Estoy poniendo ahí en el papel. Mandu, detente. Piensa bien en lo que estás haciendo. Por tus hijos. Mandu. No te atrevas a nombrar a mis hijos. ¡Monstruos! Mandu, yo no maté a tus hijos. Tú los sacrificaste en las escaleras del templo al saber lo que les iba a suceder en el siglo que viene. Tus hijos se ahogarán. Con pulmones llenos de barro y metralla a orillas del somme. Quería salvarlos de los horrores que les deparaba el futuro. ¿Qué está pasando, eh? En la visión compartíamos todo lo que te has construido para evitar tu pesadilla. Tú y yo somos uno. Somos lo mismo. Nuestras almas están entrelazadas. ¡Son cerdos con mis hijos! Nos merecemos liberarlos. ¡El cerdo está con mis hijos! ¿Qué son esos sonidos, tío? Estoy escuchando pum, pum, pum. Como cuando desactivas algo, ¿sabes? Son como gritos también. ¿De tal vez mis hijos? No lo sé. ¡Ojo! ¡Ojo la musiquita, eh! ¡Ojo la musiquita! Típica musiquita ahí de... De tensión. De... 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 De pesadumbre, ¿qué? ¡Hostia, tú! Es que este tío tenía un pedazo de maquinón aquí. ¡Papá! ¡Ya voy! Me he metido entre barro y huesos hasta las rodillas. Me he llenado los pulmones de gas mostaza. He visto a dos hermanos caer. He asesinado con mis guerras santas y he copulado con la lluvia otoñal. Pero este tío estaba colgado de la cabeza o estaba cantando poemas random. He cavado trincheras para los refugios. He asesinado a disidentes, donde el suelo nunca se deshiela. Y he matado al hambre a las masas por la fe. La sombra de un niño quemada en los ladrillos. Una casa de cráneos en medio de la selva. Los inocentes, Mandu. Los inocentes, pisados, desangrados, gaseados. Muertos de hambre, asesinados, apaleados y esclavizados. ¡Eso es lo que te espera en el siglo que viene! Y por eso quería como matar a la peña para reiniciar así o... Se los comerán, Mandu. Os convertirán en cerdo y os meterán el jocico entre las costillas. Y engullirán vuestros corazones. Están los dos corazones de mis hijos ahí, capaz, ¿eh? Y capaz estas son las escaleras que está diciendo que yo los traje aquí. Tendría lógica, ¿no? En plan, mis hijos son gemelos, dos hijos, dos corazones o dos cosas, ¿eh? Y las escaleras y tal. O sea, todo cuadra de momento. Por favor, Mandu. ¡No! ¡Por tus hijos! Mira. Con la máscara de cerdo, ¿eh? La silla. ¿Me estoy sentando? Y creo que voy a activar esta máquina. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Porque ahora me da cierta opción y tengo que pulsar el botón. Pulsamos. Estamos destruyendo la máquina o algo ahora, ¿eh? Pues no sé muy bien qué estamos haciendo. Porque aquí sentado, la verdad es que ni idea. Todos los ganchos aquí. Al pechito. Me gusta que... Me gusta que... O sea que morimos ya. Nos han quitado como el corazón, según entiendo, ¿no? Traje a mis hijos aquí y les pasó lo mismo. Y ahora yo vengo aquí con ellos también. Y de cierta forma, pues nos reunimos así o algo por el estilo, supongo. Vale, esta es la típica visioncita, así, con la música guapa, tío. Esta musiquita siempre mola, tío. Y se ve como nos vamos alejando. El camino ya que hemos recorrido al entrar aquí en esta máquina enorme. La hostia que tiene aquí montado. Y se ve como todo está como también... Soltando presión, las tuberías y todo esto. Que no sé si es porque vaya a estallar o lo que sea. Me quedo ahí viendo morir al tío que había creado al final. Estábamos tan fríos como la piedra con la que habíamos esculpido su cuerpo. Cuando casi todas las luces se habían extinguido, escuchamos en la silenciosa distancia a los hombres cerdos cantar. Las luces están apagando y de todo aquí. Y entonces, cuando ya no había luz, y estábamos todos juntos en las profundidades, se marcharon. Y se hizo el silencio. Un silencio que jamás había escuchado. Todo esto es el camino que hemos recorrido. Y a medida que el polvo se iba posando sobre mis ojos abiertos, y nos quedamos todos juntos sumidos en un abrazo eterno. Escuché, a kilómetros de distancia sobre nosotros, el sonido de la ciudad retorciéndose en el sueño. Se escuchó el redoble de campanas de una iglesia, y en ese momento comenzó el nuevo siglo. O sea que esto fue en año nuevo, claro, en diciembre. Los dos niños, los gemelos, mis hijos, supongo, en teoría. Ahí, dando una vuelta, con buenos fantasmas que son. Y ahí está. Cerrada Mandusco, la planta procesadora de carne. La que ha hecho toda esta liada aquí. Y ahí está. Logro desbloqueado, el corazón. Claro, el corazón, el toro aquí. Vale, hostia. Pues no veas, ¿eh? Exacto. Es desarrollado por The Chinese Room, ¿vale? Este juego, que ya lo había dicho. Y publicado por Frictional Games. Que por eso tiene el nombre de Amnesia. Y está la musiquita esta. Fin. Y ahora sí, creo que hemos completado ya todo el juego. Ha sido más cortito de lo que me esperaba, ¿eh? Y yo pensé que tal vez tendría una duración de... Más o menos como la anterior de Amnesia. Calculando así por encima. Pero ha sido bastante más cortito, ¿eh? Pero bueno. Ha estado más o menos guay. Comparándolos así. Bueno, ya entre todos estos episodios pues ya los he ido comparando. Así que no voy a decirlo ahora otra vez. Pero sí decir que en realidad me ha gustado más el primer Amnesia que este, ¿vale? Porque también Frictional Games aquí metió la mano. Pero no fue la desarrolladora. Así que se notaron muchos cambios de estos. Y espero que para el nuevo, la desarrolladora. Así es Frictional Games. Espero que vuelvan un poco al primer juego. Donde habían estas cosas que era más variante, ¿no? En plan había más variedad. Te incentivaba un poco más a buscar objetos. A investigar un poco más. Aquí demasiadas notas, tío. Y se hacían muy pesado. Y hasta a mí leerlo. Todos estos textos. A vosotros para escucharlo y verme a mí leerlo. Y aparte la fuente tampoco me gustaba. Pero bueno. Ha estado bien el título. Nos lo hemos pasado. Hemos visto ya toda la historia. Más o menos la hemos entendido bastante bien. Creo que al menos he intentado explicarosla también según he ido yo pillando la info. Así que espero que os haya molado la serie. Que os haya gustado el vídeo también. Like si os ha gustado. Compartir el vídeo. Ya sabéis. Dejarme aquí abajo. Abajo en los comentarios. Joder cosilla. ¿Cómo pensáis que es el nuevo Amnesia? ¿Cómo creéis que será? ¿Si creéis? ¿Cómo creéis que será la historia? Y demás. Y nada chicos. Vamos a pasar ahora sí con la cámara de despedida. Recordaros nada más que aquí arriba tenéis la ventanita de información. Donde tenéis más vídeos parecidos tal vez a Amnesia. ¿Vale? Tipo Outlast. Tipo Sound of Horror. Light of Fear. O demás. Que os pueden interesar. Así que pasaros por ahí a echar un vistazo. Y ahora sí. Vamos a pasar con la cámara de despedida. Y nos vemos ahora. Pues muy bien chicos. Ya hemos terminado con este título. Espero que os haya gustado. Lo dicho. Y nada chicos. Ya sabéis. Por aquí os dejaré la lista de reproducción de Amnesia. Tanto de Dark Descent. Como de Amachine Four Peaks. ¿Vale? Están las dos series juntas. Por aquí os dejaré un vídeo recomendado. Que os puede interesar. Os puede molar. Así que pasaros a revisarlo también. Junto con la lista de reproducción de información. Que os he dicho ya. Que está arriba a la derecha. Por aquí os dejaré el botoncito. Para que os podáis suscribir al canal. Acordaros de darle a la campanita. Para que os notifique cuando volvemos a subir nuevo contenido. Eso es todo ahora chicos. Nos vemos en la próxima. Y ya sabéis. A seguir bugeando. Adiós.